hola mi nombre es lem torres yo soy el cervecero aquí en brasinos cervecería ahora les voy a hablar sobre tiki tiki es nuestra brown ale y es nuestra más nueva adición a las cervezas de línea tiki nace como una cerveza de muy bajo alcohol trae 4% entonces digamos que la cerveza más ligerita que manejamos pero igual buscando lo que nosotros siempre queremos que tenga mucho sabor que tenga mucho aroma y una amargura un poquito más notoria tiki session blonde también lo que buscamos que son cerveza muy refrescante idealmente fue la cerveza que hicimos para tomar nosotros mientras trabajábamos por el calor que se genera aquí en la planta por su bajo alcohol eso nos ayuda a que podamos seguir tomando varias cervezas de estas sin que nos perjudique tanto el aroma tiene que ser muy frutal tiene que ser muy tropical de hecho por eso la imagen que manejamos por los lúpulos que tiene que el lúpulo además de dar amargura a la cerveza ciertas variedades puede darte aromas y sabores que te recuerdan a fruta a hierba en los particular en esta va a ser mucha fruta los invitamos a seguir consumiendo cervezas locales tanto nosotros como las demás cervecerías que en la ciudad tenemos muy buena cheva aquí en la localidad y pues espero verlos pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video